El presidente chino inauguró hoy la ronda de líderes mundiales en el Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, entre los que se encontraba el presidente argentino Mauricio Macri y ratificó su plan de rechazar el proteccionismo económico y abrazar la apertura como parte de un plan intenso de cooperación. Gracias por ver el video.